continuamos entonces mar y mar y le gustan muchas sorpresas y hermano luís era que le vi le dio una sorpresa su hermana le dijo mira te listas te vamos a llevar a la nueva te voy a invitar a comer algo a vaya si a la hermana y nunca se imaginó incluso mandaron una remesa y la mandaron al nombre de la hermana de ella porque ella puso el nombre de la hermana viene la hermana dijo aquí está la remesa ya las retire pero a la misma le dice la mar y después de comer le dice mira la remesa era para ti después de comer se puso muy contenta y yo no sabía que era para mí yo la voy a retirar pero pensé que sólo para hacerte el favor en fin qué sorpresa le dio madre y lo mismo hoy así es así es amigos pues yo me siento contenta verdad porque hay personas que me tienen confianza y me dice mar y quiero que me compre esto y esto y se lo entregue oh está bien claro que sí y quiero agradecer a una muchachona que dios me la bendiga se llama inda pacheco pues ella le mandó a un día porque dice que le ganó el corazón viéndolo trabajar un niño muy trabajador y por eso lo mandó a recompensar exacto y antes que continúe el mar y precisamente acaba de estar en un mal bien dicho está enojado con un betón porque don betón como vuelta chiquito ahí no se despega de allá que él quiere jalar bloque él quiere jalar esto él quiere el otro entonces hombre tal y un hijo quítate aquí te puedes caer eso no lo aguantas que lo quiso se enojó y se vino eso es lo que dijo me tomó madre pero a lo que quiero llegar es que él es bien trabajador bien acomedido pero no tiene las fuerzas todavía para hacerlo entonces continúa mi papá está haciendo estribos también se pone a hacer estribos y así ahí anda atrás de mi papá lo bueno que tiene botas así es que mira nene sólo mira la cajita bueno lo que pasa que está chiviadito pero vamos a muestra de cámara se pone bien chiviadito pero cuando andas trabajando pero ni en cuenta de que hasta se vuelve platicador hoy si llegó la bendición hasta tu casa mira miren estos son los tenis que se le compraron a orillas bueno orillas este es tu regalo para ti gracias o sea que ahorita ya tiene para trabajar y para salir y hay para el 15 de septiembre y también se le compró ese traje muy precioso vaya orillas mira como te quiere diosito nene mira que hermoso traje hoy se va a ver guapo ese nene ustedes guapísimo se va a ver hoy bueno y ahí viene más aquí viene otra otra y miren estos trajes son muy finitos y muy bonitos estos son de los que le compré al niño de maría a la niña estos trajes están en 125 están muy bonitos yo me imagino que la alegría fue que se le fueron las palabras a orillas jajaja miren hoy dios bendijo a su hijo y le mandaron a regalar sus zapatos y sus dos trajes muchas gracias ahí voy a hablar de recimiento a la señora linda si es hermana le agradezco mi corazón a usted verdad por ver verdad apoyándonos en este vistuario a nuestro niño verdad la verdad es que no quiere hablar verdad solo él si habla pero ahorita no quiere hablar y yo le agradezco verdad y que dios me la bendiga gracias hermana ok también aquí están los estos son los tres niños de ustedes va el baroncito mayor que está ahí hola como te llamas nene gerson luís tiene el nombre del papá él si es platicador me imagino vamos a verlo vamos a escuchar a gerson como estas gerson bien estas contento que van a tener una casita nueva si si este hoy si vas a vivir tranquilito aunque llueva recio no va a entrar agua y van a estar muy seguros que le quisiera decir a las personas que les están haciendo su casa pues muchas gracias por por apoyarnos y por todo así es bueno así es que gerson es por primera vez que hoy la escuchamos acá y a como se llama ella james 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 se me olvida el nombre de james bueno james sufrió su accidente y resulta que se cayó de la silla y miren se golpeó su carita aquí la pueden ver y levanta la carita mamá ahí está james eh según decía nuestra hermana que se cayó de la silla y se golpeó la frente la nariz pero gracias a dios no pasó a madre hermana así es que nosotros les hacemos ver todo esto para que ustedes conozcan más sobre la familia pastoral son cinco en total verdad o falta otros dos por ahí se ríe va a decir si andan otros tres por allá o sea que ellos están igual que nosotros tienen igual pues varón el primero, la de en medio hembra y el chiquito igual que nosotros estamos empatados pero si Mari quiero agradecer a hermana Elena Caballeros y a su papá y a su esposa también que ellos siempre están pendientes de los videos y le mandó a regalar a Urias mira este Urias así es famoso Urias le mandó a regalar 10 dólares y hermano Luis también entonces son 100 como no tengo sentido pero ya se van a hacer sencillo entonces les voy a dar aquí o sea que son 20 dólares 140 entre los dos así que se van a compartir a que se los trae al papá Urias Urias está perdiendo está perdiendo porque no quiere hablar bueno me dijo ahí me la entrega Urias y a Manuel Luis así es que le voy a hacer entrega de lo que se me mandó aquí está Manuel Luis así es que hermano Luis hoy mientras vaya a pie para la iglesia pues le antoja una su agüita en el camino pues ya tiene voy a invitar a su esposa así no es que lo que es de él es de ella también eso es así bueno nos fuimos agradecidos hermano creo que Dios te entrega ¿cómo se llama? Elena Elena su papá su padrecito ahí en ese encuentro quizá ella le dijo a su padrecito que quiero hacer me recuerdo hace un tiempo que iba iba yo a trabajar o que en eso pasaron recalzando prendas en una radio y en eso tenía yo decía la radio libertad y en eso tenía yo ahí diez quechales que decían mi hija el 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 yo quiero ofrendar yo quiero ofrendar y agarra el dinero y sale y se los dio también de esa forma los niños también sienten sienten hacer algo lo que a uno les ha enseñado esa es la acción de Dios esa es la influencia de Dios Dios los bendiga fíjese hermano luis yo quisiera hacerle una petición tal vez en sus oraciones oren por los 40 mil suscriptores de este canal así es porque viera que muchos llaman que están pasando penas en sus apartamentos con eso de la enfermedad muchos han perdido familiares han sufrido demasiado pero como decía usted la forma más importante como apoyarles es desde aquí orando a Dios para que Dios los proteja proteja sus familias son casi ya vamos a llegar a los 40 mil suscriptores pero por fe ya son 40 mil para que ustedes oren por todas esas personas allá en la iglesia cuando estén en momento de oración porque de verdad son una gran bendición para todos nosotros ellos así es de que muchísimas gracias hermanos porque un día venimos con una caja de víveres pero nunca me bueno yo nunca también me imaginé que de una canasta de víveres iba a convertir en una enorme casa que en este momento vamos a ir a enfocar porque queremos actualizarlos mamari yo todos estamos sorprendidos como va rindiendo el trabajo porque escasamente van dos semanas mamano Luis comenzando la número tres van ahorita a mediados de la semana tres creo que vamos de que se comenzó pero ahorita se van a dar cuenta en el otro video como va el avance gracias al apoyo de los albañiles que están echándole ganas al primo de nuestra hermana Elizabeth que es Hugo que también está apoyando a los albañiles y es así nuestro hermano Luis también que también está apoyando es así como la obra va rápido yo imagino que su esposa no hayan las horas de estar viendo techada en la casa así es que para ello también hay otra sorpresita yo creo que Manuel lo hizo y no va a ir al culto si se va a ir va a perder el pastel porque hay alguien especial también que mandó a comprar un pastel bueno así es que vamos a dar más información en el próximo video así que los esperamos hasta el próximo video